Para llevarme al fondo del mar Para sacarte, perlita hermosa Que yo en tus brazos quisiera estar Tú me juraste a un dichoso día Y de testigo pusiste a Dios Tú me juraste que me amo María Sin separarnos nunca los dos Aquí te dejo cuatro canciones Pa' que las cantes y a ella me voy Pa' que las cantes con tu bonita Pues son recuerdos que yo te doy Y la arena desde temprano Soñéndole dice a Juan Hoy voy si el día de tu santo Al baile me ha de llevar A mi amor me he querido Que allá me está en la prisión Porque esta noche en el baile Te arruinarán la prisión Y por lo que no es Conejo A los que se preguntan por qué mi salento no pudo triunfar A los que me dudaron sin darme derecho Si quieras de hablar A todos los que quieran Saber mi batería La voy a contar Yo siempre sostuve Que no hay en el mundo Ningún nuestro ser Que tenga belleza Que tenga belleza Que tenga belleza Que tenga belleza Como una mujer Que tenga belleza Que ella soñó aquí la noche pa' divina Que la suerte es que Que de la no tiene Que me haya perdido Por una mujer Que de la no tiene Que me esté muñeca Por una mujer Esa mujer Nada bonita Y el cuerpo y el hermoso Siempre lo preciosos Que que la no tiene La hija Y la más hermosa Y la más luminosa En el espíritu Por la fortuna Hoy no quiere nada de mí, dice que no me conoce, que no sabe de dónde salir, pero cuando la miro, con un suspiro, pensando en mí, no es tan fácil de olvidarme, aunque aparente el respiro, si una vez me quisiste, no deberías.